El segundo encuentro anual de la Asociación Española Data Center Spain DC se está celebrando este jueves en Málaga y Ceuta se encuentra participando en él. El presidente Juan Vivas ha acudido para presentar los atractivos y ventajas fiscales que la ciudad ofrece para la implantación de empresas tecnológicas. Adam Green precisamente identificó en Ceuta una estrategia clara que derivará en la creación de un centro de tratamiento de datos que identifique a la ciudad como un agente clave. España está jugando un papel fundamental identificándose como un centro neurálgico en el sur de Europa pero yo creo que como presidente de esta compañía en Ceuta hay una grandísima oportunidad para ubicar un centro que sea un referente en el sur de España y en el norte de África por su convención estratégica. Entonces con independencia del tamaño creo que puede ser un grandísimo caso de éxito y una gran oportunidad. Pero ¿y qué es un centro de datos? Esta es una de las cuestiones a las que hoy se ha dado respuesta en el encuentro. Yo creo que se puede entender de muchas formas, ¿no? Yo creo que la fácil es decir que es la casa de Internet o simplemente decir que es el sitio donde sucede todo lo que pasa en nuestro móvil, lo que consiguió que tuviéramos comunicaciones durante la pandemia con nuestros familiares y amigos, que pudiéramos ver una película en Netflix o HBO desde nuestra casa. Todo lo que pasa en el mundo digital sucede dentro de un data center. Si no existiera el data center no existiría nada de todo ello. España tiene un gran potencial en este sector y la economía digital hacia la que la ciudad está encaminando todos sus esfuerzos hacen de Ceuta un enclave único con grandes oportunidades. Ceuta además en estos últimos tiempos ha dado un giro hacia una política de digitalización y de atracción de economía digital y yo creo que es muy acertado. Al final es un pacto que va a elevar y va a transformar la ciudad. Yo creo que elevas el perfil de las personas que trabajan en este sector y yo creo que trae nuevas oportunidades para una ciudad como Ceuta que nos da acceso a algo tan maravilloso como es todo un continente o donde hay mucho por hacer todavía. Durante el encuentro se ha presentado la primera guía de la industria del data center en España, una guía del tesoro que moverá 7.000 millones de euros en los dos próximos años. Se calcula que se van a invertir 7.000 millones de euros en los próximos dos años en la industria del data center en España. Inversión directa. A esos 6.800 millones de euros, que ya es mucho, hay que sumar 10.000 millones de euros de inversión indirecta. Y hay que tener en cuenta que por cada euro que se invierte en un data center en España el impacto en el PIB del país es de 7,1 euros. Es decir, que casi 50.000 millones de euros de crecimiento del PIB español en los próximos años va a venir del data center. Un sector parece que consolidado a la vez que emergente, con muchos desafíos que enfrentar y en el que Ceuta puede jugar un papel protagonista.